Grupo Cero Televisión Gracias, estamos en el programa Ellas, después de las vacaciones Hola Que somos todas un poco diferentes Miren bien, miren bien Somos un poco diferentes Después de ese pasaje Con nuevas obligaciones O cambios de obligaciones Entonces He traído He traído Una frase que me parece Así buenísima Que es Una frase de Jean-Paul Sartre Que dice Es que hay muchas Que son muy buenas Dice Jean-Paul Sartre Que dice en el prefacio Del libro Los condenados de la tierra De Frank Fanon Que dice ¿Qué ha sucedido? Simplemente que éramos Los sujetos de la historia Y que ahora somos Sus objetos Y después dice Otra frase Que es muy interesante También Que me impresionó Que dice Habla de Francia Pero bueno Podemos cambiarlo Por Europa O España O lo que queramos Francia Era antes El nombre de un país Hay que tener cuidado De que no sea En 1961 El nombre de una neurosis Que vemos que El tipo decía eso En el año 60 Es decir Que 60 años después Pues mira En qué estado está ¿No? Porque nadie lo ha escuchado O no lo ha escuchado En consecuencia Está entre la derecha Y la derechísima Está un poco escorado ¿No? Bueno Entre Sí Bueno Son dos ideologías Diferentes ¿No? Digamos que hay uno Que es un vendido Un vendido A los yanquis Y otro ¿No? A los yanquis A los laboratorios Farmacéuticos Y todo Digo porque Hay elecciones En Francia Y dentro de unos días Y que los franceses Dicen que tienen que erigir Entre la peste Y el córera Buena Representación Hay salida Me quedo en España Mejor Bueno Pero que estamos En lo mismo ¿Qué te crees? Pestecillo Pestecillo Que todavía Estamos con la pestecilla Eso te iba a decir Que puede venir La pestaza Y el cólera Y el peor Sí Claro La verdad Virginia traía Traía unos datos Impactantes Es una situación Muy fea ¿No? Porque está creciendo Las últimas noticias Decían que Que está creciendo La pobreza En el mundo De una manera Después de la pandemia Y ahora con la guerra De De Ucrania También Parece que se está Acrescentando La pobreza mundial Y sin embargo Está aumentando La riqueza De los mil millonarios Y sí Es una situación Muy fea Y de las que hay Otros países Sin embargo Que están Han conseguido Erradicar la pobreza Y están Repartiendo La riqueza ¿No? Que no quita Que haya millonarios Que se puede Que se puede Que se puede Se puede erradicar La pobreza Y que haya trabajo Para todos No todo el mundo Va a ser rico Ni millonario Pero sí que vivir Con unas condiciones De vida dignas Con trabajo Con casa Con coche Con comida Se puede Pero ¿Y el yate? Claro Porque también Claro Porque decía Que en los países ricos Existe la pobreza Las últimas noticias No es que no exista La pobreza En los países ricos Pero es que está ¿Pero qué es un país rico? Pues nosotros Europa Nosotros Rico Rico ¿De qué? De estupidez De estupidez Europa Europa Y Estados Unidos Son países ricos Rico Rico Porque Nos hemos vendido Que teníamos algo Y nos estamos vendiendo O rico ¿En qué sentido? ¿Has visto las imágenes De Estados Unidos? Y las habrás visto ¿No? Como la gente Está viviendo En la calle Abandonada Claro Por eso dice Que en esos países Supuestamente ricos La pobreza existe Mientras que hay Otros países emergentes ¿No? Que antes Donde antes Existía la pobreza Del 80% De la población Y ahora Han erradicado La pobreza Y ponemos El ejemplo De China En 200 años Menos de 200 años Lo ha conseguido Desde que se hizo La revolución china Que antes eran pobres Antes eran pobres Sin capacidad de defensa Claro ¿Y a base de qué? ¿De fuerza de trabajo? Porque tú me dirás Lo que tenía Bueno Pero de pensamiento De pensamiento También De pensamiento Tienen ideas Tienen ideas Y tienen un camino Nosotros Cambiamos De idea Cada por tres Según los intereses Que nos están manejando Entonces Es un desastre Somos liberales Ese es el liberalismo A liberales de pensamiento Libre de pensamiento Ahora Hago Lo que Me dejo guiar ¿Por qué? Por el Los intereses económicos ¿No? Claro Lo que me da la gana A mí Que soy el que tiene Los medios de producción Y que Mira Dicen los datos La pobreza Es una epidemia Que afecta A millones de personas En nuestro planeta En el mundo 1400 millones De personas Sufren pobreza extrema Y casi 900 millones Sufren hambre No teniendo acceso Al agua potable Y otros servicios básicos Como la salud Y la educación Siglo 21 ¿No? Sí, sí Bueno, aquí tenemos Agua potable Más o menos Pero la salud Y la educación Nada Ah, el otro día No sé si veíais Un post Que puso Una amiga De Facebook Que decía Que vive en la calle Miguel de Libes Y que siempre Le escriben A facturas telefónicas En el gimnasio En toda la documentación Miguel de Libes Como los Libes De Facebook Sí Lives Entonces Dice Yo estaba Súper extrañada Y le pregunté A mi hija Que ha sacado Matrícula de honor En el bachillerato Y no tenía ni idea De quién era Miguel de Libes Qué fuerte ¿No? O sea Que se enseña Entonces Que es un poeta Es un autor Que murió Hace en el 2010 Muy reconocido Claro Claro Ese es el De 24 horas Con Mario O algo así ¿No? Esa obra de teatro Que está en el teatro Todo el año Todos los días Varias películas Sus obras se han llevado Al cine Y hay varias películas Gran escritor De Libes Publicó mucho Sí También hay otra forma De medir la riqueza ¿No? Porque también la riqueza De un país Es la cultura Claro Pero es como si quisieran Hacernos creer Que la cultura Ya es otra cosa Es que ya no es eso Es fe ¿No? Es metálico El metal ¿No? El becerro de oro Me hace acordar ¿No? El becerro de oro Cuando fue la cuestión Antes del asesinato Del padre ¿No? Estaba el becerro de oro Entonces todo era monetario Y todo era consistente Acá parece lo mismo La cultura no consiste La cultura Es otra cosa ¿No? Esa frase Que dijeron Al principio No transformar El sujeto En un objeto Ah Sí Entonces es un objeto De consumo La cultura También ¿No? No se consumen A los escritores No No sirven para comer Los escritores Los poetas Los artistas Los No Nada No sirve para comer Entonces ya No tiene valor ¿No? Bueno si se vende Es una evaluación Muy monetaria Muy Es un mercado También Sí que el dinero No es como un intercambio Es más bien como Algo todopoderoso Que lo tienen unos pocos No hay ningún intercambio A partir de esas cantidades De dinero Ya ¿No? Es como que el dinero Dirige Había un personaje Que era el tío Patilludo Patilludo En el pato Donald Tío Gilito ¿Qué se llama? Tío Gilito Gilito ¿Eh? Tío Gilito era Sí Sí Que acumulaba Acumulaba Se recostaba En la montaña De monedas de oro Claro Luego vino Freud Dijo Un neurótico obsesivo Que ha hecho Que el dinero Sea otra cosa Que dinero ¿No? Porque el dinero Claro Tiene una función social Está hecho para circular No para acumular Para intercambiar Está mal Quitarle las cosas A otro Pero quitársela De la comida De la boca Para ti Que ya estás Harto de comer ¿No? Es una perversión Querer acumular Cuando otras A costa de otras personas Se prohibió Asesinar Se prohibió Quitarle la mujer Al otro Búscate tus habichuelas Pero sin quitárselas A otros ¿No? Es una perversión Que el propio sistema Debería de poder regular ¿No? Igual que la corrupción Igual que Claro Pero si luego Vienen estados Virginia Donde hay gobernantes Que consideran así Que se tiene que Castigar la corrupción Que tiene que haber Derecho al trabajo Que tiene que haber Distribución de la riqueza Pues se le ponen bombas Porque está muy mal Porque ponen tela de juicio Todo el resto Del funcionamiento Del mundo ¿No? Que es perverso Contra el propio hombre Sí, pero es por esa cosa De que quieren hacer creer Que ya está Que tiene que ser ahí Ese es el Que eso va a ser para siempre Que ellos tienen el poder Y que nadie les quite El poder ¿No? Porque por ejemplo Gaddafi en Libia Aquel que quiere un poco Investigar Hace un tiempo Clemosa nos había compartido Cosas muy interesantes Él lo que permitía Era repartir Esos bienes Que eran del país Los bienes Que otorgaban riqueza En lugar de quedárselos Los poderosos exclusivamente Que se repartieran Para que todo el mundo Tuviera derecho a educación A una casa Para que pudiera recibir Tratamientos médicos Si fueran El agua era gratis El pan El pan era gratis Pagaba Financiaba los estudios Daba créditos Muy ventajosos Para el primer coche Para comprar La casa Y bueno Un montón de ventajas Pero dicen que lo atacaron Hay interpretaciones Que dicen que lo atacaron Porque él había descubierto O había creado La posibilidad De irrigar Toda África Con agua Gratis para todos Y antes de Gaddafi Cuba También Sí, bueno Pero Gaddafi Sí, sí, ya Pero que Gaddafi Era impresionante Porque claro Representaba En la figura Que representaba África Y África Y África El continente Áfricano Es más grande Que Europa Rusia Y Estados Unidos Todos juntos Que dicen que el mapa El mapa mundi El mapa mundi Está mal dibujado O está dibujado Para que creamos Que es Una caquita Ahí debajo De Europa Entonces Cuando es Tiene Es un continente Enorme Y además Pero que Lo reducimos Para que sea Nuestro El continente Uno de los continentes Más ricos Del planeta Nuestro Basurero Mira que género Humano Somos De cualquier manera Bueno Pero también Para los chinos Ahora A ver lo que hacen ellos Pero los chinos Tienen otra manera De explotación Porque los chinos No vienen Y te hacen una guerra Y ponen su estrés Los chinos Vienen y te compran Las materias primas Santos no son No son santos Tontos Vamos a ver Vamos a ver Digo que ahora África Está Siendo comprada Por China Entonces Están explotando Ellos La materia prima Ahí Con la mano de obra Baratita Pero insisto Europa iba Y no compraba Asesinaba Ponían Gobiernos corruptos Era colonizador Y Francia Esa riqueza Que tiene Es de África No es de Francia Sí Francia No No sería nada El otro día Había un En el metro de París Vi un vídeo Un negro Que gritaba En el metro de París Del de París Que gritaba eso ¿Qué sería Francia Sin nosotros? Sin el continente negro ¿Qué sería Francia? Los franceses Y los franceses Ahí Detrás El continente negro Es el femenino Bueno Sí Pero Se me escapó ¿Qué serían ellos Y nosotras? ¿Qué serían Y nosotras también? Es que también Está esa cuestión Con la mujer Claro Es verdad Es verdad Total Sí Así que Vamos a decir Que todo eso Es un ataque Contra Contra el crecimiento Del ser humano Es decir Que esa parte femenina Porque hablamos De la mujer Pero al fin y al cabo Es que El hombre lobo ¿No? De lo que está escribiendo Virginia Es así como muy interesante Porque claro El hombre Realmente es un lobo Para el hombre ¿No? Además de Digo Que es un Es un peligro Para el ser humano El hombre es un peligro Para el ser humano ¿No? Y después No pueden Con la pulsión De muerte Tú me dirás Y que siguen Pensando Que el hombre ¿No? Nació para el bien Y también Y también Es la cosa Esa de las diferencias ¿No? También de los femeninos Porque claro Tanto intento De globalización Y al final Vemos que Que hay un reparto Que no es equitativo De la riqueza Y cuando hay países Que se salen Como ha comentado Elena Pues ahí vemos Que claro Intentan eliminarlo Para globalizarlo todo Pero Pero la globalización Es para crear Monopolios Más Más poderosos Porque no globalizaron Como dice Menaza El pan Ni globalizaron La comida Ni el trigo Ni no sé qué Globalizaron Para tener un mercado Más grande De ellos Y ser como este Que ha monopolizado El grano de trigo Monsanta Que ahora es el único Que vende en el mundo Eso es lo que querían Monsanta no Monsanta es de los nuestros Monsanto Eso Monsanta es de nuestro equipo Monsanta Monsanta tiene el monopolio De la poesía Tampoco En la poesía De todos Pero es el magnate De la poesía El que más invirtió En la poesía Eso sí Monsanto Esto Que ya ha estado En un montón De juicios Le han metido Porque hacen Una mutación Del grano Para que no pueda Para que no se Reproduzca Entonces tienen que vender Todos los años Ellos tienen que vender El grano La semilla Al mundo entero Al planeta entero Sí Y además Son los que hacen Los pesticidas Ah sí También La industria agroquímica Claro Algún día Ellos que han creado Dios Para tenernos así Sometidito Y calladito Algún día Dios Se va a hartar Y va a decir Os habéis pasado Chicos Os habéis pasado Bueno ya Ya está mandando Un montón de Bueno ya ha mandado La pandemia Ha mandado Las plagas Estas De La calima Las 27 guerras Que hay hoy En el mundo Que dice el Papa Que estamos En tercera guerra mundial Y tiene razón Y no nos tomamos cuenta Claro Claro que no solamente La de Ucrania Que ahora nos venden Como si solamente Fuese la guerra De Ucrania Cuando hay guerras Abiertas Provocadas Por Estados Unidos Y sus aliados Desde hace años Alimentando 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 ese mercado De armas De todo lo que se genera Alrededor de las guerras Porque luego aparece ya Ese mercado Oculto Negro Que vive de eso Entonces Que es muy hipócrita Lo que nos están mostrando Y el comportamiento actual De nuestros países De nuestros Bueno pero a veces Tampoco van escondiendo La mierda Que realmente hacen Que ahora se ponen A censurar ahí Todo lo que tiene referencia Ahí a Rusia Porque les gusta Tener uno malo Y a todos seres humanos ¿No? Como ese es el malo Ese es el malo Malo de la película Como en las películas De Hollywood Que siempre los rusos Son los malos ¿No? Ayer decía Que los tontos Se ponen de Como si no Supieran pensar Pero qué cosa ¿No? Porque durante un montón De años Rusos y americanos Han colaborado En Putin En una entrevista Que él dice Mira han estado aquí En nuestras centrales Nucleales En los distintos lugares Y han estado Con el acceso A toda la información Colaborando Codo a codo Y ahora nos tachan De que nosotros Hacemos cosas por detrás Cuando son ellos Los que hacen las cosas Por detrás Lo que están poniendo Son laboratorios Alrededor de Europa Cuando están Investigando Virus Para atentar Contra el propio Hombre Cuando están usando Armas prohibidas Por las convenciones Internacionales Entonces Claro Pero todo eso ¿Ves? Es como si Terminásemos Porque al saber Al aprender Todo eso Sin el psicoanálisis Es muy duro Es muy duro Porque parece Que el ser humano Y entonces ¿Cuál es la No? ¿Cuál es la alternativa Que nosotros Tenemos Ese camino? Porque si no Es decir Mira Qué monstruo Que somos Y cómo Seguimos vivos Matando Ahí Trabajando Europa Está trabajando Para ir a matar A ucranianos Y por otro lado Lo recibe Diciendo Nosotros Nosotros somos Los buenos Digo Que es Un conflicto Entonces Es como Pero esa información Claro Además sale Para decir Mira No hay remedio No hay remedio El ser humano Es así Así que Ocúpate De tu ombligo De tu familia E intenta Sobrevivir No es tan Y no te metas Y no te metas Claro Porque no se puede nada ¿No? También lo que dicen No se puede nada ¿No? Bueno Algo se puede Un pensador argentino ¿No? Lo que En la Democracia Es punible Es delito En la guerra Es bueno Y se pasa Por alto Pero por eso Hay tontos Que se van a la guerra Con Ucrania ¿No? Porque si por fin Voy a poder matar Pero también Hay un código En la guerra Que no todo vale Bueno Pero que eso No se respeta Había Ya no están Esos códigos Eso ya no existe La guerra también es perversa Ahora sí Lo estamos viendo claramente Con las noticias falsas Ya manipulan todo Tienen total impunidad Y dominan La opinión pública Viva el psicoanálisis Viva el psicoanálisis Sí La poesía Que realmente es Sí Porque La caja boba La televisión Es Es el medio De manipulación De masas Más efectivo Menos mal Menos La televisión Grupo Cero Que no nos gusta Están las manos En la masa Que no nos gusta Ir de poquito a poquito Así dando besitos Hablando Diciendo despierta Estudia Trabaja Y exprésate Y no te comas Todo así Tal y como te lo dan Que te hace mal A la barriguita Que te indigesta ¿No? Porque es una mentira Ver más allá Ver más allá Ver más allá Sí, pero bueno Cada vez Cada vez hay más Movimientos De A que animan A abrir los ojos Yo cada vez encuentro Más personas Que no se lo creen Entonces Es muy duro Es tan evidente Hacer frente Permitirme yo He de decir Que bueno Que frente a muchas Oportunidades Que critico Cosas Que acontecen Con las que no estoy de acuerdo Esta vez tengo que felicitar En la Facultad De Educación De Málaga Que también es la Facultad De Psicología Donde yo estudié Hace unas semanas Un conocido Mío Un malagueño Un músico Compositor Y un profesor De la Facultad Ha organizado Una jornada De debate Sobre democracia Arte Y educación Ha invitado A un catedrático Emérito A otra A otro Señor No sé su nombre Y a uno De los personajes Que están ahora en boga A Rubén Gisbert Que bueno Algunos Nos estamos siguiendo Que está ahora A través de las redes sociales Pues bueno Denunciando esa Opacidad informativa Y he de decir Que en ese debate Sobre la democracia Fue muy interesante Porque planteaban Esa cuestión De que no puede haber Una educación Cuando nos dicen Piensa solo De una manera Y es la que yo te digo No puedes pensar más allá Ni siquiera puedes hacer En un examen Expresar tu opinión O lo que tú has estudiado Del autor Porque eso no es Lo que yo No sé en mi libro Hace años Años que lo vamos diciendo ¿No? Bueno, pero que hay más lugares Que no estamos solos Claro, claro Por supuesto Bueno, somos el cero ¿No? El cero Y también produce Una onda expansiva Digo que el trabajo También que llevábamos Haciendo desde hace 50 años De onda expansiva También tiene sus efectos Menos mal ¿No? Que es una alegría Que hay un lugar Donde tiemblan Los pilares Porque si no Sería todo Una opacidad Y una Segura absoluta Sería como Vivir en el infierno Es una dictadura Es una dictadura De la palabra Es una dictadura Porque como manejan Los medios De producción Los medios De comunicación Pues es repetición 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 Es disparar Permanentemente A la población Con una información Falsa Repetida Y eso Pues es Muy difícil De contrarrestar Los efectos O tienes armas Poderosas Y una buena Posición Un pensamiento Fuerte Como decíamos Antes O te llevan Por delante ¿No? Te arrastra A la corriente Entonces hay que estudiar Todas las cosas Que tienen que ver Con la creatividad ¿No? Digamos Están haciendo Como Yo me acuerdo Cuando se implantó En la facultad El tipo de exámenes De multiple choice Entonces eran Cuadraditos Donde había que poner Una cruz El pensamiento Y el discurrir Sobre eso Que decían antes Un autor Y puede ver Punto de vista Totalmente Forcluido Entonces había que poner Cruces En cuadraditos Entonces Hacen mentes rígidas Son ladrillos Las mentes La única Posibilidad De salida Y ¿No? Digamos Los Eslabones débiles Sería todo Lo que tiene que ver Con la creatividad ¿No? Es decir La salud El arte El arte Educación Y todo eso Está cerrado ¿No? Como política Es muy buena De cerraduras ¿No? Para cerrar Y para Dominar A esa manera De pensamiento Estructurado Como ladrillos Porque son Único ¿No? Pero todo lo demás Está Está Mal Está dejado De lado ¿No? La riqueza Humana ¿No? En vez de fomentar La educación En vez de fomentar La salud Que son Son todas Artes creativas Porque la salud También ¿No? Es el arte De curar No es una cosa Cuadriculada La salud También ¿No? El individuo Es cuerpo Y alma Entonces la salud También tiene Un poder De creación Bueno Todo eso Está Maniatado Subsumido Hasta la política Es el arte De lo posible Pero Solamente Quieren esa manera De política La que ellos hacen Que no Que es para Su beneficio Que no es política Porque la política Es el arte De lo posible Mira si no se podrían Hacer cosas Con los recursos Que hay Muchísimas Todo el dinero Que se invierte en armas Ponerlo a producir Estaba muy dormido Ese negocio Los presos Que le están Haciendo a Rumania La están enterrando Porque ¿Cómo van a pagar Todo esto? Ucranianos Y el dinero Que estamos Utilizando nosotros Ahora para Gastar en armas Y que estamos Para la industria Armamentística Damos armas Para que maten A los ucranianos Y luego Les recibimos Con los brazos Abiertos Como bondadosos Y también Las fabricamos Y las fabricamos Nosotros Claro Claro Sí Los llevamos a la guerra Y luego los recibimos Sí Digo Y además Ahí se ve también El cinismo ¿No? Vienen La gente de África Y los maltratamos Que Que no hay manera Y vienen los ucranianos Y como Claro Como nosotros Participamos en esa guerra Y Tenemos un poco La culpa Para limpiar la culpa Pues Hay que recibirlos Y hay que Bueno Para pagar la culpa Tendríamos que estar Trabajando para los demás Que ni te digo Porque con esto No vamos a limpiar Ninguna culpa Con toda la culpa Que tenemos Ellos se creen Que limpian algo No, Peba Pero la culpa Hay cada vez más Enfermedad mental Digo que eso también Es para pagar la culpa Claro Que no estamos Ajenos al mundo Porque la gente vive Como si fuera ajena A lo que pasa en el mundo Como si estuvieran ellos solos Y no estuvieran conectados Con los demás Y somos sujetos Bueno, eso es lo que han fabricado Es verdad Eso es lo que han fabricado Un individualismo tal Que ya no Pero todo tiene efecto Sobre nosotros Porque si somos sujetos Aunque lo neguemos Aunque neguemos Que estamos conectados Con el mundo Y con lo que pasa en el mundo Eso tiene efecto Sobre nosotros La culpa Tiene efecto La enfermedad Tiene que ver con eso La enfermedad mental Con lo que pasa en el mundo Por eso A nosotros nos pasa Porque no hemos tomado vacaciones Sin culpa Claro Exactamente Muy bien Estamos de vuelta Que no les hemos abandonado Ha sido unas vacaciones Estamos renovadas Y sin culpa Con vosotros Seguimos adelante Y por eso Volvemos La semana que viene En ellas conversaciones Hemos vuelto Claro Porque ahora nos tenemos que ir Con el otro programa De nuestra parrilla El tango y yo Que viene ahí achuchando Y dice Eh, eh, eh Que este es Como dos extraños ¿Has dicho parrilla? Unos choricetes Y un... ¡Ay, ay, ay! Viene el tiempo De las... Viene el tiempo, eh De los asados La primavera ha llegado Radiando alegría En el Grupo Cero Seguimos la próxima semana No te olvides De suscribirte A Grupo Cero Televisión En YouTube O en Facebook Si todavía no lo has hecho No sé Cómo has podido vivir Hasta este momento Así que solucionalo Y aquí seguimos El próximo día Bueno, adiós Adiós Hasta luego Chao, 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 chao Hasta la semana Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono Teléfono 91758-1940 El próximo día Vivo de cero Hmm Luego Tira Tira